Ha tentado contra la casa donde vivió y murió. María Félix en la colonia Polanco la están destruyendo en este momento Gaspar Vela. Jacobo, el domicilio donde murió la actriz mexicana María Félix, ubicado en la calle de Hegel 610, colonia Polanco, quinta sección, fue demolido este lunes para dar paso a un desarrollo de lujosos departamentos. La ex residencia de La Doña, lugar en el que falleció el 8 de abril de 2002 de un infarto al corazón, el mismo día en el que cumplió 88 años de edad, se encuentra rodeada por paneles de madera y registra una intensa actividad de los trabajadores que colaboran en la nueva obra, la cual se puede notar a través del ruido de la maquinaria. Se iniciaron los trabajos con la instalación de los tapiales de madera el 18 de febrero, mientras que la demolición de la casa inició la mañana de este lunes. El ingeniero Rogelio Valle, quien participa en la construcción, explicó que el complejo consistirá en seis departamentos, los cuales contarán con tres recámaras, dos baños completos y uno medio, una sala, un comedor, un vestidor y un cuarto de servicio. Tendrá un estacionamiento a medio nivel con capacidad para 24 autos. Afirmó que el conjunto de departamentos no contará con albercas, gimnasios ni salones de fiestas. Rogelio Valle señaló que se tiene previsto que los condominios estén listos a finales de este año, aunque dijo desconocer el precio que tendrán. La licencia de construcción tiene el número de folio FMH-120-213, con fecha de expedición del 31 de diciembre de 2013, que vence el 31 de marzo de 2014. El responsable de la misma es el ingeniero civil Salvador Cruz Arellano, con el registro DRO diagonal 1916. Jacobo, es el reporte. ¿Tú estás ahí? ¿Estás ahí donde derribaron la casa? En estos momentos ya no, Jacobo. Estuve esta mañana viendo el lugar en la calle Hegel 610, la cual, bueno, te comento que está rodeada por paneles de madera. No se puede apreciar las actividades que están realizando los albañiles dentro de ella, pero sí hay un gran intenso ruido, Jacobo, en esta hora. Pues muchas gracias. Esto es uno de los atentados más vergonzosos que se han cometido en la Ciudad de México contra la riqueza urbana y contra la tradición artística de México. La casa de María Félix fue derrumbada esta mañana, en unas cuantas horas. La corrupción vuela por encima de la colonia Polanco. ¿Dónde está el delegado? ¿Quién dio el permiso? ¿Dónde están las autoridades de la protección artística, de la protección de los bienes inmuebles en la Ciudad de México? ¿Quién tenía que dar un permiso al Instituto de Bellas Artes o quién? ¿Cómo es posible que la casa de María Félix, donde nos dio tantas entrevistas, donde vivió tanto tiempo, donde guardó tantos tesoros y tantos recuerdos, de repente desaparezca para hacer un negocio chueco? Gracias, Eba Uzi. Este programa, un programa modesto de noticias en la radio, protesta enérgicamente y pide al jefe de gobierno de la ciudad donde nací, al señor Miguel Ángel Mancera, que inmediatamente suspenda la obra, aunque ya hayan derribado la casa de María Félix, que se suspenda y que se procese a los culpables de este atentado contra la riqueza urbana y la tradición artística de México, la casa de María Félix. Imagínese usted que esto pasara en París con la casa de Edith Piaf. No alcanzarían las cárceles para meter a todos estos corruptos. ¿Aquí voy? Y estoy de buenas, ¿eh? Antonio Guzmán. Bueno, por lo menos algo que sí nos gusta, nos alegra y nos hace olvidar la corrupción que anda por todos lados. Los permisos en Polanco, Me Caches en la Mar Salada, la casa de María Félix convertida en cascajo, donde ella vivió tantos años. ¿Qué hizo ella con sus manos? ¡Qué brutos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!